aquí estamos en catar en el aeropuerto de doha frente a uno de los más emblemáticos y simbólicos monumentos que vamos a ver una y miles de veces durante el mundial fifa 2022 porque aquí se estará recibiendo a miles y millones de simpatizantes de todo el mundo de cada uno de los seleccionados y además a cada uno de los seleccionados que participen en el mundial fifa 2022 que ya comienza a palpitarse en este aeropuerto de esta manera es un aeropuerto inmenso grande por donde lo mires cosmopolita por donde lo mires y con lo que te vas a encontrar es realmente impresionante tiene por ejemplo además de hotel para todos los turistas que transiten por acá y están en tránsito tiene lugares de relax tiene donde poder bañarse donde poder descansar durante las horas que te toque de un vuelo al otro o inclusive sencillamente para quedarse aquí